Vino con una expectativa bárbara, creo que Argentina se haga campeón sí o sí, vamos a estar haciendo fuerza, mucho aliento, le pido a toda la gente, a toda la Argentina, que tenemos que reventarla, demostrar mucho más de lo que están haciendo ahora, porque hasta ahora demostrarla un poco. Coincidencia, es un regalo, pienso que del de arriba, porque pasé por acá y entré y... ¿Cómo? ¿Se puede ver acá? Dije, bueno, vine para acá. Bueno, realmente sufrimos, digamos, nos tiene acostumbrados a Argentina a sufrir, pero bueno, el gol de Messi dio más tranquilidad, y realmente verlo acá en este espacio realmente vale la pena. Yo lo recomiendo, vamos a volver en el próximo partido, porque mi hijo está muy entusiasmado y lo quiere ver de nuevo. Me parece bárbara, excelente, porque está bueno poder juntarse y poder alentar todos a la Argentina. Me pareció que podíamos haber dado más, pero lo importante es que ganamos y poner más en el próximo partido, ¿no? Argentina, evidentemente, salió con un esquema contrario a la forma de pensar, sentir, de la mayoría de los jugadores. O sea, jugaban una cosa que los jugadores no querían. La incorporación de Gago e Higüeyn, especialmente de Gago, le hizo recuperar el sentido que verdaderamente tienen estos jugadores y que tienen nuestro fútbol. Jugaron al fútbol argentino, y jugando al fútbol argentino va a ser muy difícil que nos ganen. Porque al fútbol se juega jugando al fútbol. Estos chicos juegan, saben jugar al fútbol. ¡Gracias!